para aprender a armarlo se empieza por cualquier cara pero casi todos empiezan por la cara blanca entonces primeramente algunos arman una cruz y luego las esquinas lo interesante de armar la cruz aquí tengo por el lado este ya lo tengo aquí hago coincidir centros y ahora voy a buscar el este es con rojo va aquí pero aquí no puede pasar directamente por lo que tengo que hacer este movimiento ya lo tengo aquí los por aquí de buscar otro aquí está el otro está poblado anaranjado este hago coincidir centros aquí están rojos perdón perdón aquí está el rojo y el azul entonces este otro está poblado anaranjado el centro anaranjado está acá entonces hago esto lo subo lo regreso y ya tengo blanco anaranjado falta uno que por lógica es el de aquí casualmente está en la parte de abajo ya formé la cruz ahora tengo que hacer coincidir las esquinas esta esquina es la verde con anaranjado verde con anaranjado lo pongo del lado verde va en este lugar para que no afecte lo muevo regreso y ya está en su lugar busco otra esquina aquí está el azul la llevo al lado azul ya está del lado azul bajo este lo meto casualmente la esquina está está en su lugar pero no va ahí la saco y ahora veo que debe ir del lado azul aquí está lo metemos y ya está en su lugar el último cuando me encuentra el caso de que está opuesto tengo que hacer tengo que poner la opuesta al lugar donde va dar este movimiento vale dos para atrás subirla y ya tenemos lo que es la cara armada es el primer paso practiquen este paso y luego les enseño armar la siguiente capa la capa intermedia primer paso armar la cara blanca con todos sus lados entonces ya cuando dominen este paso hay que hacer el siguiente que tengan una excelente tarde hasta luego